Muy buenas, bienvenidos a Ley y Orden. Hoy nos acompaña Tony Noguera, alcalde de Palma y candidato de mes a la alcaldía en estas elecciones de mayo del 2019. Con él vamos a hablar de temas relacionados con sucesos, tribunales y emergencias y además vamos a añadir un tema sumamente de actualidad, que es el de los tachis, las agresiones a los tachistas de Palma. Señor Noguera, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? La actualidad manda y este programa debemos comenzar preguntándole por la oleada de atracos que están sufriendo los tachistas. Cinco en los últimos 15 días, siete en el último mes. ¿Cómo está el sector? ¿Se han entrevistado con ellos? La veridad es que es una noticia trista, y sobre todo en festes. No han d'oblidar que el tachis es un servei públic y que en festes tiene una función muy importante. Y es verdad que para nosotros es un colectivo muy necesario y imprescindible para Palma. Es muy agradable lo que está pasando estos días. Estamos en coordinación con la Policia Nacional, que ha escrito sus investigaciones. Entonces, a parte de todo esto, hoy he enviado una carta a los patronales de los tachis, colocándole a la disposición, para poder tener una reunión y hablar-lo, y de qué manera se pueden mejorar las medidas o las condiciones de seguridad de los tachistas de nuestra ciudad. ¿Assumirá el valor de esta reunión directamente con los tachistas? Bé, aquesta reunión la faré conjuntament amb la Regió de Mobilitat per poder traslladar el nostre suport y ver de quina manera poden millorar el panorama de seguridad de los tachistas de nuestra ciudad. También he de decir que esto es un fet aillado, pero bueno, es verdad que últimamente hay algunas preocupaciones, no solo con los tachistas, sino también con los tachistas, que es un tema que está inundando en coordinación también con la Policia Nacional, que han tenido muchísimas reuniones, que se está investigando. De hecho, hay muchas policías de Paisapas Vespres intentando buscar esta persona o estas personas, o estos grupos, pero bueno, tengo la confianza plena. La verdad es que la relación con la delegación es muy buena, la relación entre la Policia Nacional y la Policia Local actualmente es muy buena, y sinceramente tengo esperanzas que en breve puedan solucionar estos dos casos. ¿Qué se puede hacer para tratar de frenar esta obligada de robos o de otra cosa a los tachistas? Bé, sobretot, tener mucha coordinación entre las cosas de seguridad, ¿no? Muchas reuniones y muchos planteamientos, compartirlos técnicamente, y después es verdad que es complicado, porque agafar en el momento esa persona o esas personas que lo están haciendo es complicado, pero bueno, se está investigando de forma intensa. Nosotros nos posamos a disposición de sus patronales y de sus tachis, y verdaderamente yo creo que la solución pasa por su coordinación entre cosas y por una feina intensa. Los tachistas hace más o menos un año, cuando ya hubo esta, la primera, podemos decir, la primera ronda de tachis que fueron asaltados, pedían un sistema de autovigilancia y manpalas. Y se dijo que se entrevistaron con el regidor, con el señor Joan Ferrer, de Movilidad, del PSOE, y dicen que les prometieron ayudas y que no ha llegado nada. Bé, en cualquier caso, ahora yo creo que es un otro momento, he enviado esta carta, yo creo que hemos tenido una reunión los próximos días o la próxima semana, y hablando un poco de todo, vemos de qué manera podemos plantear que las medidas de seguridad de los tachistas siguin mejoradas y en qué el ayuntamiento puede colaborar. Vemos de quina manera y de quina forma, pero como sabes, el nuestro suporte al colectivo del tachis es evident. Només en la restricción de tráfico al centro de la ciudad, que només poden entrar los tachis y el servicio público del ayuntamiento, han mejorado ostensiblemente y volen seguir con esta dinámica de colaboración y entendemos que el tachis es un servicio público imprescindible de personas de la ciudad. Y también es verdad que, como ayuntamiento, han mostrado rebuig a la entrada de Uber y Cabify a la nuestra ciudad. Hablamos de pirómanos, muchos contenedores quemados en la ciudad. Ahora parece que el pirómano se ha tomado unas vacaciones de Navidad. Parece que no está actuando, tocaremos madera. ¿Qué se puede hacer? Bé, ya te lo digo, han tenido como mínimo dos otras reuniones ya en la delegada del gobierno. La Policía Nacional, sinceramente, le he de agradecer la feina que está haciendo, porque es una feina muy intensa, con muchos efectos, pero sí que es verdad que el pirómano utiliza sistemas sofisticados, sin entrar en detalles, que hace que sea complicado y difícil, pero yo creo que si se ha mostrado o ha agafado un descanso es porque creo que estaba bastante asentado y estamos en la tercera parte abans de que puedan agafar en estas personas. Y bueno, después de más de 300 containers cremados, que no vol dir que todos siguen de los mismos, porque a Palma normalmente cada año se crema en un total de 50 o 60 containers de vandalismo, en un año de 200, es evident que hay cualquiera, hay cualquiera que están haciendo que esta xifra estigui pujando de forma preocupante y alarmante. Cada container a nosotros nos surta a 800 o 900 euros, o sea que la inversión casi es de 300.000 euros y espero que las puertas de la presión estiguen bien obertas, esperando en este hombre o en estas personas, porque verdaderamente es preocupante y es un acte de vandalismo muy potent. Hablamos de Policia Local de Palma y ahora que parece que las aguas están algo más calmadas, ¿entamos en la recta final de la presunta trama de corrupción policial? Bé, jo crec que, com bé saps, a nosaltres la trama de corrupción nos ha afectat de forma molt important a la Junta de Palma. Els primers anys de legislatura han estat anys molt durs, no només a Policia, sinó també a àrees sensibles de la Junta de Palma, com puguin ser activitats, contratació, mobilitat, i verdaderament aquest cas ha fet que nosaltres haguem reduït la velocitat administrativa perquè hi havia moltes àrees imputades en relació amb això. Jo, sincerament, no li desig a ningú deixar l'Ajuntament com es va deixar en el mateix germ. Li tinc tots els meus respectes, però, sincerament, els dos primers anys de legislatura van ser un autèntic malson i, veritablement, jo crec que ara estem en la darrera part del procés, tornant a la normalitat. També és vera que aquest cas ha fet que l'autoestima de l'Ajuntament ha estat molt baixa i és veritat que els funcionaris moltes vegades s'han vist com a coaccionats en el sentit de pensar-se que fent les coses bé, qualcú li pugui dir que ho estan fent malament. Tot això ha influït, no? I, veritablement, jo tinc ganes que acabi, que segin culpable sigui culpable i que segin que no ho ha estat, no ho ha estat, però que, verdaderament, això acabi perquè per l'Ajuntament ha estat, jo diria, ho podria qualificar com un malson. Ha hablado y ha tocado antes por encima el nombre de Mateo Isen, el exalcalde de Palma. ¿Qué opinión le presenta el modelo de la policía local de Mateo Isen y del exintendente Antoni Vega, que ahora se va a centrar en el banquillo? Bé, xerrant estrictament del model policial, jo no comparteixo perquè és un model policial molt reactiu, per dir-ho de qualque manera. Jo ara, i coneixent ara la policia local, jo crec que hem d'anar a un model policial que estigui basat en tres qüestions. Primer, tràfic, després barri i després intervenció immediata. No generar tantes divisions ni tantes àrees, sinó aquestes tres qüestions i després, jo crec, altres àrees com pugui ser la Patrulla Verda, que és molt necessària, i altres qüestions també importants com el tema de la violència genera. Però hem de simplificar la policia local i hem de fer un model més de proximitat, més de visibilitat, més d'estar en els barris, més col·laboració amb la policia nacional, entendre quines són les competències d'un i de les altres, però jo l'apost per una policia de proximitat que és diferent, bé, és infinitament diferent de la policia de Matiu Isant. ¿Y qué te parece que Antonio Vera, el ex intendente de la policía, se tenga que sentar el banquillo ahora por dos causes? Una por el caso Cursac y otra por las oposiciones amaneadas? Bé, la veritat és que és una notícia trista. Aquest home és veritat que és presumptament culpable, fins que no hagi un veredit enferm. Jo no diré que ni és culpable ni és innocent, però sí que és veritat que les alarmes de sospita són preocupants que el cap de la policia hagi de passar com a mínim per dos judicis en relació a dos casos de corrupció. Ja et dic que tot això acabi quant abans, que la gent que la justícia trobi que és culpable ho sigui i la gent que no, no, però sobretot que tornem a la normalitat i, sincerament, que la legislatura que hi ve puguin treballar de forma tranquil·la, fins i tot plantejant d'unes noves instal·lacions, un nou corté. Jo crec que Sant Ferran està com a mínim desfessat i, sobretot, jo crec que hauríem de plantejar-nos poder tenir un altre corté de policia que jo crec que seria important i, sobretot, ja no per el tema d'unes instal·lacions que puguin ser millorades, sinó ja com un punt d'inflexió, no?, d'un nou corté, noves dinàmiques... Donde? Això s'hauria d'estudiar. Tiene ja... Encara no, però, bueno, això va ser una proposta d'un dels sindicats, de representats de la policia local i és veritat que des que m'ho van dir, m'ho van comentar, li he estat donant voltes i crec que podria ser una qüestió interessant, sobretot com a modernitzar unes instal·lacions que crec que necessiten ser modernitzades, però després com un punt d'inflexió, no? Això jo crec que serà una de les qüestions que durem en el programa electoral. Jo crec que, a nivell de policia local, sobretot a nivell de drets laborals, han millorat de forma important. Només amb la carrera professional han pagat les hores quan tocaven, han recuperat tots els drets econòmics... Ara falta, jo crec, augmentar la plantilla, no?, que és un tema que crec que és la signatura pendent. Jo crec que bombers i policia el que necessiten és rellovenir les plantilles i necessitem que cada any se puguin convocar places. Hem estat limitats per ser llei Montoro, però jo crec que el principal repte de la propera legislatura és anar cap a un model de proximitat, ja et dic, barri, tràfic i intervenció immediata, poden estudiar un canvi de cortè i després augmentar les plantilles i rellovenir-les. Els bombers no estan en pie de guerra. Queren autoescaleres. La mare també. Han perdut els reis. Sí, sí. Bueno, han fet molt d'esforços per millorar les condicions laborals dels bombers. S'autoescala vendrà per ser llei de capitalitat, ja tenim cinc versió i s'estan preparant els plecs per tenir-la. Jo tinc una relació fluïda amb ells. Sé de les seves necessitats, però també hi ha hagut esforços importants, no? No només a nivell de carrera professional, sinó també a nivell de taula de negociació. Hi ha hagut novetats importants i positives per els bombers. Ara el que es necessita és més plantilla de bombers, millorar les parts de vehicles i verdaderament també tenir qüestions importants com el tema de les autoescales. Però tot això, el tema de les autoescales està encaminat. Acabo con el tema del caso Cursac. A raiz de las últimas informaciones que se están publicando, con todo que ha habido también la Policia Nacional, que se ha desmantelado toda la unidad del grupo de blanqueo, etc. En torno al caso Cursac, ¿podemos afirmar que ha sido una instrucción, un fracaso de instrucción o al menos que deja mucho que desear? Que se podría haber hecho mucho mejor. Bé, jo tampoc entraré a criticar el vessant més judicial. Jo crec que ha estat una causa complexa, amb moltes branques. El que sí que jo a vegades he vist amb alguns funcionaris un excés de contundència, no? Que crec que han sortit el mateix dia de la presó i crec que no hi havia motius suficients per poder... Policias locales, por ejemplo. Jo estic parlant de lo que conec. Estic parlant de, per exemple, un càrrec funcionarial que tenia jo a Urbanisme, ser directora administrativa, que la van detenir, la van emollar el mateix dia, perquè evidentment ella passava por allí i no tenia... Sí, també és curioso que, per exemple, 9 policias locales los metan en prisión 4 meses, los envien a la península desterrados, luego vuelvan y les quiten las medidas. Sí, jo també no vull entrar a mesurar. Jo sé que la via judicial ha estat una causa molt complexa, amb moltes connexions, i entenc que és difícil dur un cas així. Jo crec que és el pitjor cas de corrupció de la història de la democràcia a Mallorca, i evidentment a la nostra ciutat, però sí que és veritat que a vegades, ja et dic per experiències personals, ha hagut un assés de contundència amb persones que, verdaderament, no tenien ni res a veure amb això. Com a alcalde, o ha mantenint dues reunions, amb el fiscal Sobiran i el juez Penalba? Bé... O el juez Florit, ara mateix. Amb el senyor Florit no ha tingut cap tipus de reunió. Amb el senyor Penalba, qualque vegada vàrem parlar per telèfon, per posar a disposició l'Ajuntament en relació a la documentació que pogués solicitar. I el fiscal Sobiran? El fiscal Sobiran... No, jo directament també vaig xerrar amb el senyor Penalba. De fet, va ser una cridada que quan vaig entrar de balda, així com el senyor I la va fer, jo també me vaig posar a disposició, i bé, sí que és veritat que en la Policia Nacional han tingut més contacte perquè venien freqüentment a Urbanisme per agafar... Documentació. Documentació. A l'altre de Somballa, com està la situació? Bé, la situació... Si que és el mateix lloc, oi? Sí, bé, segueix en el mateix lloc, però ja han començat el procés. Van dir que seria un procés que duraria dos o tres anys. Tu saps que teníem una resolució judicial que ens obligava a desmantellar més de quaranta i pico d'habitatges. Això és el que s'està fent ara. I una vegada que acabem amb això, començarem l'altra fase, que són més de cent i pico d'habitatges, no? Quan no? Doncs tot d'una que acabem aquest procés, començarem una altra vegada el procés judicial, perquè des dels jutjats ens diguin tot el tema del desenvolupament... ¿Mallo para adelante o mayo para atrás? Porque mayo para adelante no se saben si seguirán. Bueno, el procés de... Y el PP y Ciudadanos han desmarcado ya de ese pacto que había. Para nosotros, ya te lo digo. Aquest procés no van dir que sería... En mayo ya hemos mantenido la dota a Sombanya. Sí, sí. Això és un procés que se va cercar un acord polític. Jo suposo que, per temes partidistes, hi ha hagut partits que han actuat de forma interessada i jo crec que cercant mots de la forma més trista. Però, bueno, ja et dic. Jo crec que és important per molt de motius, però sobretot perquè hi ha una població infantil que està en risc d'exclusió i després també perquè és evident que un solar municipal on tots els palmesans estan pagant 800.000 euros cada any en conceptes d'aigua i electricitat, sigui un gran supermercat de la droga. Això no ho podem consentir per aquests dos motius i, a més, perquè tenim una relació judicial hem començat el procés de desmantellament. Si hi ha un canvi de govern, que no passarà, seria molt irresponsable no actuar, perquè al final seria actuar en contra de l'interès general de la nostra ciutat. Entiende que hay personas ciudadanas que no quieren a los gitanos de Sombanya que venden droga a la de sus casas en la ciudad de Palma? Bueno, però és que nosaltres vam dir que ajudaríem algunes persones a un perfil determinat. A Sombanya hi ha persones que tenen altres propietats, altres cases que normalment, a lo millor, estan vinculats amb el món de la droga i en aquesta gent no els ajudarem. Però que tenen tombes, tampoc. Bé, ja van quedar clar que no xerraven de propietats, xerraven d'habitatges. Això és important i, de fet, se va refer un poc s'acord en relació que, si és una tomba, evidentment no és un habitatge i no és una alternativa habitacional. Nosaltres estem ajudant tota aquella gent que serveis socials fa temps que està treballant amb ells, tenen ganes de sortir despoblat, que no tenen causes pendents en la justícia per tema de narcotràfic i que, verdaderament, tenen la voluntat de sortir. I, a més, vam quedar que en els barris vulnerables de la ciutat no hi anirien. No sé. Nosaltres volem ser una ciutat que generi oportunitats o que, com a mínim, que tingui segones oportunitats i en aquesta ciutat tothom té dret a poder refer la seva vida, si així ho vol fer. A veure de mobilitat. ¿Qué le parece que los ciudadanos, según la última encuesta del IBEX, consideren los atascos y el caos de la ciudad de Palma como su primer problema por encima de la seguridad y de la limpieza? Que no haya pasado en la historia desde la que se instaló la democracia, jamás había sucedido esto. No, yo sé que tú estás especialmente preocupado por esa movilidad y es verdad que yo creo que Palma tiene un problema. Palma tiene un problema que siguen coches. Tenemos 900 coches cada 1.000 residents. No 1.000 residents deien que tenés carnets, sinó de 0 o tal. I això és preocupant perquè de cada vegada hi ha més coches a la ciutat i de cada vegada la qualitat de l'aire es pitjor i de cada vegada hi ha més embossos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dentro de una legislatura completa a nivel económico, al principio del 2009 arriben 100 busos que han de servir per millorar las rutas y las frecuencias de nuestra ciudad. Han hecho las líneas nocturnas, el pescat de semana, que yo creo que es important. Hem augmentat la gratuitat fins a 16 años y yo creo que si la legislatura aquí ve, lo importante es poder tener a Palma un transport de alta capacidad que pugui unir lo que es el centro de la ciudad con el aeroport y la patria de Palma. Estoy charlando un tram bus o un tramvia, aparcaments dissuasoris tant a la zona de llevant entre el Palau de Congreso y el edificio de Gessa, la zona de Ponent, allí donde está el CLH, que actualmente se está negociando, y así haríamos un transport de alta capacidad que podría durar muchísima gente, y aparcaments dissuasoris, que en su Fuster faría un triangle para que podamos evitar la entrada de coches a nuestra ciudad. También hay una cuestión importante, que el 2009, el mes de novembre, que tendremos a recepcionar el parking de la Plaza Mayor, que eso también nos ayudará a hacer cualquier operación, pero ya te digo, no solo para el materia de problemas de movilidad, las grandes ciudades también se encuentran en esta situación y yo creo que la movilidad sostenible será el principal reto de la propia legislatura. ¿Le parece lógico quitar 600 o 500 plazas de parking en las barriadas? O sea, que lo que no había habido nunca jamás un problema de parking, de aparcamiento, en Son Goldeu, La Soledad, Corea... Este año hay un problema evidente. Que la policía local no multa, no multa porque sabe que hay un problema de parking. Yo creo que allá donde se han hecho peatonalizaciones, como por ejemplo las plazas de Bandesoli, se han dado alternativas en los vecinos, en preos yo creo que importantes, ¿no? De hecho, también allá donde va haber aquella polémica con el tema de los carriles de Rafa, allá también en el final se van a hacer párquings nuevos. Se está dando la oportunidad, pero lo que pasa es que yo creo que estamos en un proceso difícil y complejo, que es el tema de sustituir la dependencia que tenemos con el coche, ¿no? Si tú recordarás esas historias en nuestra ciudad, cuando se va a peatonalizar el carrer Oms va a ser como una pseudoguerra civil, ¿no? En Blancarna va a pasar lo mismo. En el carrer Velázquez en el año comenzaron sus obras, y es verdad que hemos de seguir haciendo mucha trabajo para que puedan dejar esta dependencia del coche y que ese gente pueda tener un transport público competitivo y que pueda ser competitivo también con el coche. ¿Hay obsesión por parte de su ayuntamiento por la construcción de carriles bici? Sí. Digo carriles que no los utiliza nadie. Por ejemplo, el de Son Golero al Rafal es el carril bici menos utilizado en la historia de España. Bé, eso es un poco agosserat, ¿no? Lo dicen los vecinos de la barriada. Sí, pero yo pienso que sí que hay una obsesión por la movilidad sostenible, hay una obsesión por la bicicleta, hay una obsesión por plantar cara al coche, ¿no? Y estoy seguro que, y así lo va a decir también el regidor, que cada vez el uso de la bicicleta es más grande, pero bueno, venimos de una dictadura del coche importante y nosotros lo que queremos ahora es que el ciudadano tenga un transport público competitivo que pueda plantar cara al coche. Lo que no es de rebut es que nosotros hacemos medidas para que la gente no agafa el coche, pero al final nuestro transport público no sea competitivo, eso no servirá para nada, ¿no? Y de hecho, la ciudadana se puede sentir defraudada. Pues estamos en eso. Estamos en el reto final. ¿Podemos hablar de votos? Sí, sí. ¿Podemos hablar de votos? ¿Qué le parece? Bé, me parece un espai polític vinculado a la derecha más reaccionaria, con un mensaje político preocupante, donde se atacan los nuevos venidos, los derechos de las mujeres, el tema del aborto, el tema de la IETB. Me parece que es un mensaje de 40 años enrere. Y eso sí que me preocupa, sobretot, con los teorías y prejuicios de los inmigrantes no quitan los trabajos, los inmigrantes no quitan las ayudas sociales. Eso creo que se hauria de haber superado. 400.000 votos en la Lucía, evidentemente al PP no se los han quitado. También los han quitado al PSOE, a Podemos, a Ciudadanos... Sobretot PSOE y ERC-PODEM han tenido un problema especialmente en la abstención, que yo creo que ha sido una cuestión importante. Después, también, que recordamos que Susana Díaz creo que no ha hecho las políticas de la izquierda que le tocaba un partido de la izquierda como el suyo. Entonces, yo creo que ha habido una serie de desencadenantes entre decepción, entre especulantes políticas de izquierda y la abstención que ha hecho que en el final la derecha haya sumado y que Vox haya tenido resultados importantes allá. ¿Está preocupada la izquierda de Balear de lo que pueda pasar aquí con Vox? De que pueda ir romper Vox como ha hecho en Andalucía? ¿Está preocupada la izquierda? Bé, yo no estoy especialmente preocupado por Vox. Yo simplemente estoy preocupado por ilusionar el votante, ¿no? Y por ilusionar el votante has de tener un proyecto de ciudad, que yo creo que tenemos, que es un proyecto que crea en la cultura, que lluita contra el cambio climático, la movilidad sostenible, la diversificación económica y ser una ciudad más justa. Es verdad que en esta legislatura han tenido problemas sobretot de velocidad burocrática, que proyectos podían haber ido adelante y están en vías de ir adelante, pero no se han hecho. Pero tal vez no hemos sabido explicar las causas, ¿no? Yo en esta entrevista te he podido decir lo que ha significado el caso de corrupción, también el señor Montoro, etc. Pero sobretot también nosotros... La clave nuestra es esperar a la gente de izquierda compartir el modelo de ciudad, plantear los retos de Palma y hacer que Palma sea una ciudad moderna y europea, ¿no? Y cuando digo moderna no es una modernidad mal entesa, ¿no? Sino una ciudad más eficient, más verde, más resilient, ¿no? No tengo el placer de conocerlo. ¿Pero qué ha oído? ¿Creo que podrían llegar a algún tipo de acuerdo? Bé, nosotros siempre a este ayuntamiento, y yo creo que esta legislatura ha sido un ejemplo, en el final, desde la diferencia de ideas, siempre ha habido una cordialidad política. Sí que es verdad que nosotros no queremos, y así lo voy a decir en los discursos de la Estandard, no consentirem, según qué se sobrepasen, según qué líneas vermelas, que están totalmente conectadas con los pilares de la democracia. Yo, total respeto por este hombre, mi padre también era militar, pero especialmente espero que sea... ¿Anaves de files? ¿De petit? No, yo no anava, porque el meu padrí ya estaba jubilado, pero sí que es verdad que... Esta foto sería buena, ¿no? Espero que tenga un perfil más moderado que lo que actualmente está veniendo a Vox. Pero bueno, tanto con Mateo Isen, como con este señor, con cordialidad absoluta, respecta, inmensa y podemos hacer una campaña desde las ideas, ¿no? Desde los proyectos y hablar de la ciudad, que yo creo que en el final, esto es lo que la gente espera. Tenemos que acabar... ¿Cómo se presentan las elecciones para más? Más Palma. Luego hablamos de más el Consejo y más el Gobierno, pero vamos a hablar... Digo porque parece que son tres más diferentes. Bueno, yo, las presentamos desde la ilusión, ¿no? Desde la ilusión de la continuación de un proyecto que, sinceramente, yo creo que hará que esta Palma sea una ciudad moderna y una ciudad europea, ¿no? Nosotros hemos estado, yo creo que, muy valentes en muchos temas, ¿no? No sé, para citar algunas cosas, ¿no? El tema de las Fontanelles, la Molina a Port Petit, el tema de Cantapara, el tema del lloguer turístico, ¿no? El tema de los proyectos para ser marítim, ¿no? Que yo creo que es la segunda intervención urbana más importante en la historia de la democracia, el bosque urbano. Han començat a mostrar una palma... Pero se lo harán todos, ¿no? Sí, 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 evidentment. Evidentment. El bosque urbano ja han començat ses obras, tu ho saps, ¿no? Que... Han sembrado cuatro obras. Bueno... Serán un total de tres cents. En Maimó està indignat, ¿eh? Sí, bé, però... En Maimó és de Sarrient. President de Sarrient. President de Sarrient de Sarrient. Sí, sí, sí. Però bé, s'està fent i, bueno, de fet, el projecte espací marítim és un projecte conjunt d'en Soterià Portuari, que farà una inversió de 20 milions d'euros, no? Bueno... Ja t'ho dic, si mos ha faltat a l'OMIA és un poc de velocitat, però no podem desaprofitar aquests quatre anys que venen, perquè, verdaderament, Palma haurà un canvi substancial començat a aquesta línia natural. I més govern i més esconsell, com es presenta? Bé, jo, amb la mateixa dinàmica que Palma. La mateixa dinàmica. Ja han millorat les relacions, ja. Sí, nosaltres sempre hem tingut una bona relació. A més, li ha castigat un poc el tema de la corrupció dins aquesta que ha hagut durant quatre anys, que inclús ha hagut gent que ha hagut de dimitir... No estan avasats. Era un partit que era molt honest, molt honrat, i jo crec que li ha castigat un poc el tema de... No ha sabut controlar i dir molt bé tot el que ha estat la corrupció. Jo crec que, a més, és un partit molt honest i molt honrat, i per això, abans que hi hagués qualsevol procés judicial que començés, se li va dimitir per això, per aquests valors que tenim, no? Jo crec que això ho hem de posar en valor perquè tu saps que, a diferència d'altres partits, i basta veure a l'Ajuntament de Palma, nosaltres actuem en allò que creïm en contundència, no? A partir d'aquí, nosaltres vam prendre les decisions, més, no és un partit corrupte, de fet, no hi ha cap tipus de sentència judicial encara, no? I és evident que nosaltres jo crec que vam actuar de forma exemplar i ojalà tots els partits haguessin actuat així, no? Ens agradaríem molt millor en aquesta democràcia que tenim. Perfecte. Valda. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Julio. Seguim. Esto es Ley y Orden. No. 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 ¿Han oído a ustedes hablar de la responsabilidad civil? ¿Ustedes saben que si tiene un animal y ese animal causa un daño, posiblemente usted tenga que asumir los costes de estas consecuencias? Y no solo eso, no solo de los perros, de los gatos o de los animales, sino también de las personas, de los hijos. Vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar de responsabilidad civil y lo hacemos con nuestra boga de cabecera. Eduardo Luna, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué es la responsabilidad civil? Bueno, la responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de restituir el daño causado a una situación anterior o una situación a un estado anterior. Me explico de forma que nos entiendan. Traduzco al cristiano. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo un contrato, incumplo el contrato y por incumplir ese contrato le genero un daño a la persona con la que tengo el contrato. Mi responsabilidad civil será la de cumplir el contrato, restablecerme en la situación anterior, o abonar una cantidad para resarcir a la persona por el incumplimiento del contrato. Vamos a temas más concretos. ¿Son los padres responsables civiles, es decir, a la hora de soltar la pasta, de todo lo que hagan sus hijos? Sí. ¿Si son menores? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Hay una responsabilidad directa de los padres sobre los hijos. O sea, y sobre todo, ya tanto a nivel civil, típico. Tenemos al niño jugando en el balcón y porque está jugando le pega un macetazo, la tira abajo y eso produce unos daños. Ya no vamos a poner que le pega la maceta a alguien y produce unos daños. Cae encima de un coche y provoca daños. Perfecto. Aquí la responsabilidad es directamente de los padres. Los padres tienen responsabilidad directa por lo que hacen sus hijos. En el caso de la responsabilidad penal, también tienen una responsabilidad civil derivada del delito los padres por los delitos cometidos por los hijos menores. Con lo cual, la respuesta, sí, el papá siempre paga. El papá tiene que pagar. El papá siempre paga. ¿Y en los colegios cómo está la cosa? Y en los colegios, claro, se entiende, la responsabilidad civil es igual, es directa. Los centros escolares, los directivos de los centros escolares, tienen responsabilidad sobre lo que ocurra con los menores en horario escolar, o sea, mientras están en el centro. Se entiende que si el papá es responsable de lo que hace el niño cuando está con él, cuando no está con él, alguien tiene que ser responsable. En ese caso, los profesores, el centro. En este caso, el centro escolar sería el responsable de lo que pase con el crío durante esas horas. Está el niño en el colegio, en clase, y desde la ventana tira la maceta y da al coche. Efectivamente, el centro escolar. Tomen nota, ¿eh? Vamos a los animales. Yo tengo un pitbull, por ejemplo, un perro de raza potencialmente peligrosa, que siempre lo he hecho para decir que no hay perros peligrosos, sino que son dueños irresponsables. Yo llevo el pitbull y ataca a una persona. Penalmente, seré yo el responsable y civilmente también. Y civilmente también, por doble vía. Por la vía penal y por la vía civil. Ya no entrando en un caso concreto de un perro determinado peligroso, que estoy totalmente contigo, aunque el peligroso no es el perro. Es el dueño. Totalmente. Sino en cualquier tipo de animal. Yo tengo un caballo. El caballo, por lo que sea, se sale de la cuadra, echa a correr y en mitad de la autopista provoca un accidente. Yo soy responsable de los daños que ha producido este animal. El dueño del animal es responsable de los daños que produzca. Da igual el tipo de animal. Sí que es cierto que en perros peligrosos o en animales potencialmente peligrosos, la legislación encima te está obligando a tener una documentación concreta, un seguro de responsabilidad civil, etc. Pero en el otro caso, en el que yo tengo un chihuahua, que se me escapa y provoca un accidente, sigo teniendo que responder civilmente. Estos días hemos publicado en el periódico Última Hora que unos perros, y además eran mestizos, no eran tampoco muy grandes, se escaparon y mataron a cinco ovejas. Una matanza de ovejas y corderos. ¿Aquí qué puede pasar? Aquí el pastor puede reclamar civilmente los daños al propietario de los perros. Tiene que apagarlo, aquí no hay nada penal, aquí simplemente es apagar el perro. En principio, bueno, penal. Se ha escapado el perro. Penal podríamos estar, bueno, depende para lo que, o el daño que pudiese sufrir, si pudiese entender es un delito de daños, quizá. El caso sería, por ejemplo, si me escapan dos o tres perros y me matan 300 ovejas, que el coste sería muy elevado. Aquí sí que sería el tema de daños o también estaría en responsabilidad civil. Estaríamos en medio de las dos, se podría ir por las dos vías. Lo que pasa es que el proceso penal sigue un principio de última ratio, de última oportunidad. Se supone que lo que llega al proceso penal son cosas graves que no tienen solución en otra jurisdicción, en otro juzgado. Yo aquí lo que recomendaría es ir por la vía civil y reclamarle los daños de las ovejas, e inclusive lo que podría haber percibido por la venta de las ovejas, que es el lucro cesante y demás. Aquí normalmente suele haber un acuerdo, antes de que nadie quiera meterse en todo esto. ¿Qué es la responsabilidad contractual? La responsabilidad contractual es la responsabilidad que deriva de un contrato. Yo tengo un contrato de arrendamiento, lo incumplo y por incumplirlo tengo una responsabilidad por ese incumplimiento. Dejo de pagar, pues tendré que indemnizar, rompo algo de la casa, tendré que indemnizar o viceversa. La persona que me está alquilando la casa incumple conmigo, pues tendrá una responsabilidad de indemnizarme por X dinero. De tema de alquileres tenemos que hablar un día. Sí, sí, esto también puede hacer varios capítulos. Sí, porque es recomendable hacerlo todo legal, con contrato y presentado todo, porque si no, esto de alquilar en negro... Absolutamente. Aquí parece que tiramos piedras sobre nuestra casa, el decir, vení, vení, vení. El tema de decir, no, es que el abogado, ¿qué va a decir? Claro, que todo se haga legal. No, evidentemente, pero es que tienes una inseguridad jurídica absoluta en el hecho de decir, no, es que alquilo sin contrato. Si alquiler sin contrato, estamos en sede de un contrato verbal y luego va a ser mucho más difícil probar las cosas. No, no lo sacas. No, te va a costar muchísimo y a ver si lo que te ha pagado, en cómo te lo ha pagado, en concepto de qué, que quede probado, que te lo ha pagado, todo legal y documentado, mucho mejor. Complicado. Y volviendo otra vez a la responsabilidad contractual, ¿qué es la responsabilidad contractual derivada? Vale, aquí estaríamos hablando de la que deriva de un delito. ¿Vale? Se llama responsabilidad ex delito y es decir, bueno, yo cometo un delito y a la hora de cometer un delito, además de que nace la responsabilidad de pagar la multa, nace una responsabilidad de resarcir los daños que ha causado a la víctima. ¿En todos los delitos? No, hay algunos delitos en los que no se contempla, pese a que el Código Penal dice que se tiene que aplicar a todos los delitos, pero habría delitos en los que no se puede resarcir, por ejemplo, tráfico de drogas y tal, no voy a pagar responsabilidad civil a la persona que se la haya vendido. Pero la responsabilidad civil derivada del delito sería esta, la que nace automáticamente a la hora de cometer un delito. Y ya para acabar, volvemos a la responsabilidad civil y de los padres y los menores. Pongamos que se está hablando que parte de los incendiarios, de los pirómanos que queman los contenedores en Palma, podrían ser menores. ¿Qué pasa si la policía pilla, caza a un menor quemando contenedores y le meten los 300 contenedores que han quemado en Palma? ¿Eso lo tienen que pagar los padres? Claro, aquí, primero hay que ver en qué rango de edad está el menor, porque ya sabes que... ¿Más de 14? Entre 14 y 18 responde por la ley penal del menor, por lo tanto ahí tendríamos una responsabilidad penal del menor, pero la responsabilidad civil seguiría siendo del padre. Claro, aquí, haciendo un poco de abogado... Si te meten 300.000 euros, el padre no creo que pueda pagar 300.000 euros. Claro, aquí hay dos cosas muy interesantes. La primera es decir, bueno, vamos a hacer un poco de abogado del padre, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver, tendrá usted que probar que mi hijo ha quemado los 300 contenedores. No se puede hacer una regla de tres y decir, ostras, como le he pillado con uno, como le he pillado con uno, le meto los 300. No, vamos a... habrá que tener una mínima prueba. En el caso de que dijera, no, no, es que hay prueba, porque le hemos grabado con todas las cámaras de los cajeros de las Ramblas y le hemos pillado que los 300 son suyos. Bueno, aquí la única salvación que tendría el padre es decir, no, es que el padre ha actuado con la diligencia de un buen padre de familia. O sea, yo he hecho todo lo posible porque mi hijo no cometiera esos delitos. Le he dado la mejor educación, pero me ha salido rana. Bueno, aquí se podría modular. O la otra es que el padre no tuviese patrimonio suficiente para hacer frente a ello. Que sería lo más habitual. Que sería lo normal. Porque nadie tiene 300.000 euros. Bueno, menos para pagar contenedores que todos sabemos lo que vale. Entonces, aquí el juez le podría poner una multa, pero no pagarlo todo. Hombre, en principio la condena de responsabilidad civil la tendría. Luego ya veríamos cómo se podría pagar o si debería fraccionarla, no fraccionarla, etcétera, etcétera. Por tanto, recomendación, que vigila a los hijos que no quemen contenedores. Sí, un buen seguro de responsabilidad civil. Gracias, Eduardo. A vosotros. Seguimos estos leyes. Gracias. 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 Bajamos la guardia. Sí, sí. Además, es algo que la gran mayoría, como has dicho tú, lo hacen y conviene eliminar pequeños defectos y cosas que la DGT aconseja, que todo influye para que haya menos accidentes. Ahora nos vas a contar algunos de ellos, pero yo me quedo con el del teléfono móvil porque además de que muchísima gente habla por teléfono móvil conduciendo, la DGT recomienda que cuando vas con el manos libres, un minuto tiene que durar la llamada y hay gente que empieza en Alcudia y acaba en Palma. Exacto. Sí, es decir, bueno, el tráfico lo que te dice es que aunque sea legal hablar con manos libres en un coche, que no te recrees porque dice, y hay estudios que lo demuestran, que cuando un conductor lleva más de un minuto hablando por el teléfono, el 80% de la información ya se pierde de señales y tal. Por tanto, es algo que conviene decir. Y mucha gente dice, bueno, pero es que esto no está prohibido. Estamos hablando de recomendaciones. Igualmente que fumar no está prohibido, pero se recomienda no fumar porque, quieras o no, son pequeños detalles que pueden tener un accidente. Entonces, eso es una pregunta de examen. La gente suele contestar dos minutos como máximo cinco, pero es una recomendación. Máximo un minuto. El espíritu. Puedes hablar, pero puntual. Sí, mira, es que estoy conduciendo. Bueno, no con la mano, sino apretando. Estoy conduciendo. Ah, vale. Luego hablamos. Esto sería lo ideal, que también hay mucha gente que lo va haciendo cada vez más. Yo, de hecho, por ejemplo, cuando hablo por manos libres, llego a la rotonda y digo, espera un momento que es una rotonda. Y al llegar, ahí hay que estar atento. Hay gente que tiene unas discusiones por teléfono con el coche y manotadas. A eso voy. Otro hábito a mejorar. Por ejemplo, cuando vamos, tú ahora y yo hablamos con las manos también, ¿verdad? Bueno, pues cuando conducimos tendríamos que hablar con la boca, nada más. Mucha gente se gira hablando y mueve las manos. Y gesticula y... Entonces hay que ser consciente que tendrías que ir, bueno, pues como los anuncios de los coches que la gente ha superaplicada, pero es que cuando vamos conduciendo tendríamos que tener conciencia de ello, de que podemos tener un accidente y podemos evitar accidentes si estamos atentos porque hay muchas infracciones de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Si tú hablas con el conductor o con los niños atrás, que con niños te despistas más. Pues no, hay que hacer pedagogía y hay que aprender a hablar mirando al frente. Incluso al conducir se tendría que hablar pausadamente. Aquello no es una actividad de ocio, es una cosa muy seria. Por lo tanto, no se trata de ponerse trágicos, pero sí de aprender a... De no ir así en el volante, de no ir con la mano acá, de hablar con el compañero. Luego más cosas, pequeños hábitos, ¿eh? Por ejemplo, eso de que en autopistas o vías cinturas con tres carriles, con el carril derecho libre y muchos conductores van por el segundo carril. ¿Carril central? Sí, o el tercero a veces. Esto es sancionable. Además, eso va en contra de la fluidez. Recordemos que en Mallorca tenemos más de mil vehículos por mil habitantes. Más, en verano se multiplica todo. Y unos atascos monumentales. Pero cuando vas bien, oye, ve por la derecha, porque en Poblado sí que puedes ir por el que mejor te convenga. Por ejemplo, avenidas o paseo marítimo en Poblado. Pero cuando vas fuera de Poblado tienes que ir por la derecha. Es un pequeño detalle. Oye, otra cosa, los intermitentes, Julio. Hay mucha gente que mira como no viene nadie, no indica y gira. No, no. Y te acostumbras a no indicar y luego puede ocurrir. Que eso también afecta a todos, pero muchos profesionales que están muchas horas no indican adecuadamente. Son los que más tendrían que hacerlo. Ni taxistas ni policías. Ya que lo decimos, taxistas, la mayoría lo hace, pero hay muchos que no indican. Policías, lo hemos visto todos. Coches de policías que van y te adelantan y no ponen ningún intermitente. O giran y no ponen intermitente. Hombre, eso es un mal ejemplo. Es que da de ejemplos. Claro. Digo que la mayoría lo hace bien. La mayoría de profesionales también lo hacen bien, pero muchos no lo hacen. Entonces es un pequeño detalle a tener en cuenta. O otro detalle pequeño. Hoy hablamos de pequeñas cosas. Cuando hay un coche detenido en un semáforo y tú detienes detrás de él, no tendrías que detenerte chupando rueda. Tendrías que estar a dos o tres metros. Mantener la distancia. Es la respuesta típica. Porque si estás a dos o tres metros, todos son ventajas. Primero, si se van poco para atrás, puedes pitarle para que no te pegue. Pero es que si se pone verde el semáforo y él no arranca porque el conductor no está y no ves las ruedas del vehículo, tendrás que ir para atrás y ya tenemos un atasco. En cambio, si hay dos o tres metros, siempre puedes girar todo el volante sin tener que ir marcha atrás. Es otro pequeño detalle. Luego, la distancia de seguridad. Eso de los tres segundos que hemos dicho. O sea, practicarlo. Cuando yo voy a 90 por la vía cintura, cuando la parte posterior del vehículo que va adelante pasa por una señal o cualquier obstáculo, hay que empezar a contar. Y uno, y dos, y tres. Eso es el mínimo. Que cuando llueve se puede aumentar. Pero normalmente la gente lleva uno o dos. No, es tres segundos como mínimo. Es otro detalle importantísimo. Luego, por ejemplo, en poblado. Cuando circulas en poblado, ¿qué haces arrancadas? Afectos de contaminación. La idea sería no acelerar demasiado con primera. Es pregunta de examen también. Cuando arrancas con primera, al cabo de cuántos segundos tienes que meter segunda. O sea, es dos o tres segundos. Tienes que hacer así, ¿ves? Uuup y segunda. No. Uuup y segunda. Eso es un leve en el examen. De segunda a tercera lo mismo. Es uuup, pum, par motor, que se llama. Entonces, lo ideal, siempre que puedas, con preferencias, que vayas con tercera, pero a velocidad moderada. Pocas revoluciones. Eso es muy importante. Hay que evitar frenados bruscos, que es más contaminación, más gasto de frenos, de neumáticos. Son pequeños detalles, pero ¿qué conviene ir? Es que hay tantos. Hay tantos, sí. Es muy interesante. Que los iremos hablando día a día, por cierto. Tony, esta guerra que hay ahora contra los diéseles, ¿qué opinas? Bueno, yo lo que oigo es que mayoritariamente se dice que el gasoil contamina más que el otro. Me imagino que hay interés, a lo mejor alguien lo minimiza, pero parece ser que sí, porque es que hay unos acuerdos a nivel europeo de que en cierto año hay que bajar un porcentaje. Y porcentaje. Y claro, si el diésel parece que contamina más, bueno, pues hay, aquí de hecho en Mallorca ya parece que se están tomando, estudiando medidas para que dentro de X años ya no sean matriculados. Y debe ser con bastante rigor, porque yo no creo que se hable tanto, tanto de ello, y tantos informes y tantos países hagan lo mismo y que no sea realmente así. Que igual no hay mucha diferencia, porque también el de gasolina también consume, entonces eso es evidente. Ahí está, eléctrico, porque aparte que hay problemas energéticos de encontrar con todos los problemas que hay a nivel internacional, por tanto medidas alternativas hace muchos años que se llevan y ahora parece que va en serio, y yo creo que eso es bueno porque también los niveles de contaminación incluso en Palma están a veces más altos de los que tocaba. Para acabar, hemos visto esta semana unas imágenes, que luego las vamos a poner, de Pegasus, el helicóptero de tráfico sancionando en Baleares a más de 200 personas, más de 200 conductores, con conductas incluso profesionales de la conducción de vehículos de emergencia, hablando por el móvil, fumando y con el cigarro montando, haciéndose un cigarro de liar. Sí. Esto es muy peligroso. Eso, el helicóptero, es algo que con lo que aportamos a Madrid, yo creo que eso más tendría que venir, porque vemos mucha gente hablando con el móvil y esto, como te sale bien, pues lo vuelves a hacer y ahí viene el problema. Pensar que las distracciones son la causa principal de accidentes. Hay mucha gente que tiene lesiones para toda la vida, víctimas mortales, que el otro se ha despistado por el móvil mayoritariamente y es algo que hay que combatir. Nunca lo eliminaremos del todo, pero es que es un tema de que uno dice, bueno, no voy a hacerlo tanto, lo que decíamos de un minuto, no voy a hablar tanto con el móvil. Si lo has hecho, yo también lo he hecho alguna vez, posiblemente, sí, pero lo importante es que no lo hagas más, que empiezas a asumir que las distracciones son la causa principal. Pues Tony Canovas, muchísimas gracias. A ti, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros seguimos, esto es Ley y Orden, recuerden que todas las semanas esta sección les llega de la mano de Centres Medic Canovas, que lo vas a encontrar en Sescorchedo, en Sonmos, en Las Palmeras, en Alcampo, en Manacor, y que el de Alcampo está abierto de lunes a sábado hasta las 9 y media de la noche y que no cierran al mediodía y que vas a tener todos los permisos, las renovaciones, en menos de 20 minutos. Y también en Palma tienes, ya sabes que tienes Sescorchedo y Sonmos que tienen un parking realmente espectacular. Puedes llegar, puedes aparcar cómodamente y renuevas tu permiso de circulación. Gracias, seguimos. Esto es Ley y Orden.